Vamos a desmontar un show. ¿En dónde se cae el show? Quiero que ustedes vean este video que dura apenas 10 segundos. Sí, 10 segundos. Vean estas declaraciones y volvemos con la reflexión del lugar. Y Luis Abinader tiene que saber, la isla tiene dueño. Y la isla pertenece a Haití. La isla pertenece a Haití. Ese joven que ven ahí es un comentarista haitiano de nombre Ed Bonceladier. Le hemos estado dando seguimiento. No es la primera vez que él dice que esta isla pertenece a los vecinos. Entiéndase, el otro lado, que no se llama República Dominicana. Y él lo hace específicamente por el tema histórico de que en el año 1804, los vecinos se convierten en la primera nación que se independiza en América Latina, teniendo, digamos, como referente, 1776, la Revolución Norteamericana. Pero teniendo más, propiamente dicho, la Revolución de 1789, la Revolución Francesa. Y en base a ese mérito histórico de ser la primera nación que se independiza en este lado del mundo, es entonces que se atribuye en aquello de que la totalidad de la isla les pertenece. Yo no voy a entrar en consideraciones históricas profundas ahora, no por un asunto, digamos, de jesitación, sino por un asunto de no caer en la trampa. Porque, oigan, ¿dónde ellos mismos se contradicen y dónde su argumento se cae? Ellos hablan del año 1822 y la incursión, y presten atención a este argumento, porque con este desmontamos todo. Ellos dicen, plantean que en el año 1822, ocupan o entran en esta parte de la isla. Hay historiadores que plantean que no se dio tal ocupación, sino que la entrada de Haití en este lado de la isla se da por un convenio mutuo. Estoy citando cosas, ¿eh? Entonces, ocupan y luego se van en el año 1844, que es donde, al menos de este lado de la isla, se maneja el tema de nuestra independencia, que termina sellada en el año 1865 con la gesta de Gregorio Luperón y lo que nosotros conocemos como la guerra de restauración. Aunque nosotros nos restauramos no de Haití, sino de España, que volvió a principios de 1860, 61, 62, 63, etcétera, con la traición histórica de Pedro Santana. Nos independizamos de Haití y garantizamos o sellamos nuestra independencia batallando contra España. ¿Dónde se aniquila internamente el argumento de ellos? Bueno, en lo siguiente, que al tú plantear que la isla te pertenece en su totalidad, entonces no tiene sentido que tú mismo plantees una ocupación de este lado en el año 1822. ¿De qué ocupación o entrada tú me estás hablando si se supone que la isla es tuya en tu totalidad? Si tú te ves obligado, ya sea a entrar por la fuerza o a entrar vía consenso, es porque en efecto tú no tienes dominio de la otra parte de la isla. Ese es un argumento para aniquilar de manera contundente el discurso de ellos. Pero un segundo argumento, menos, digamos, menos dialéctico y más histórico propiamente dicho es que, señores, los españoles que se mezclaron con los indios estaban aquí desde 1492 en esta parte de la isla. Y antes que los franceses comenzaran a poblar la parte que hoy se conoce con el nombre de Haití, con negros africanos, antes de eso, ya esa parte estaba poblada por indígenas, por, digamos, también por españoles. Esa parte queda desolada tras las famosas incursiones de Osorio, dejando ese terreno totalmente inhabitado, lo cual es aprovechado por los franceses para poblarlo de negros africanos. O sea que incluso a nivel cronológico tampoco se sustenta aquel sentido de pertenencia. Porque si a eso vamos, ahí había, antes que ustedes, ahí había españoles, ahí había indios que son sacados de ahí por Osorio. O que lo que hizo ese señor ahí dejó esa parte de la isla inhabitada. Y por eso fue que ustedes entraron. O más bien, por eso fue que entraron sus descendientes o sus patriarcas genealógicos, étnicos. Entonces, ni cronológicamente ni en términos de dialéctica se puede sustentar ese sentido de pertenencia que ellos tienen. Aún así, quise traer esa declaración de Edmond Celadier porque él, al igual que cualquier político, tiene un sentido de lo que la masa quiere escuchar. Edmond Celadier, este comentarista, no está diciendo eso como una idea propia de él. Él está diciendo eso porque él sabe que esa idea encontrará aceptación en las masas de esa nación porque eso es precisamente lo que esas masas piensan. No existe nada más, digamos, nada más catalizador del resentimiento y la envidia que un mito que precisamente te da a ti el derecho a entender que te pertenece aquello que tú ves en la distancia cercana que está por encima de ti. Oigan bien, existe un resentimiento, porque tú ves que tu vecino está progresando y tú no, lo cual es una realidad palpable que no amerita discusión. Pero entonces, tú ves que tu vecino progresa y viene alguien y de repente te dice o te recuerda entre comillas, hey, eso que está ahí que él está haciendo prosperar, eso es tuyo. Eso es tuyo. Pues ahí inmediatamente el resentimiento resentimiento es doble, porque ya actúa con el sentido del derecho, el derecho a reclamar aquello que se ve próspero en comparación a lo que tú tienes, que se ve totalmente distante de eso. Ahora, yo quiero que ustedes me acompañen en el siguiente planteamiento para que comprendan dónde está lo nocivo de todo esto. y lo voy a llevar al plano particular para que usted comprenda por qué la soberbia de los vecinos y por qué incluso la ingratitud que amende que de este lado a ellos en cada tragedia que han vivido se les ha ayudado sí o sí. Nos pagan con rechazo y odio, un rechazo y un odio tan fuerte que le permite a un activista político reclamar que donde sea que vean un dominicano en las calles de esa nación le arrebaten su existencia. Señores, cuando una persona es autocrítica, ese sentido de la autocrítica le lleva a ser consciente de sus propios errores y al ser consciente de sus propios errores entonces en esa misma línea no sólo se reconoce para sí que él es imperfecto y lo acepta sino que cuando se encuentra con las imperfecciones de otra persona o de otras personas en la misma medida que él reconoció las de él no es que va a ser comprensible con ellos al mismo nivel que lo fue para sí pero sí va a reconocer que los demás también pueden cometer errores y ese ejercicio de empatía sobre la base de sus falencias lo llevará al menos a no ver de forma arrogante o a no sentirse digamos superior cuando se encuentra con los errores del otro porque ya él ha reconocido que él cometió errores y así como él reconoció que él cometió errores entonces puede reconocer humildemente los errores de los demás en esa misma línea una persona que no es autocrítica y que tiende digamos a no estar consciente de sus errores de sus debilidades es una persona que al no estar consciente de eso y sentirse ya de manera intrínseca superior cuando se encuentra con las falencias debilidades máculas impoluciones o imperfecciones del otro no lo asimila no asimila que él está cometiendo el error que posiblemente él también puede cometer en su condición de humano entonces esa ceguera hacia su propio error que puede ser fatal por cierto al final es lo que le impide reconocer digamos o lo que hace que él se sienta superior al error que él ha visto o percibido en el otro en esa misma medida cuando usted lleva ese análisis de lo particular a lo nacional en este caso la el vecino país del lado usted se da cuenta que esa gente no son autocríticos no han sabido decirse para sí que si están mal algo de culpa tienen que tener ellos o mucho de culpa han preferido victimizarse y pasarse 200 años echándole la culpa a Estados Unidos a Canadá a Francia pero en demasía a República Dominicana cuando estas cuatro naciones entre las cuales oiga nos incluimos puse Dominicana al lado de Estados Unidos Canadá y Francia wow esas cuatro naciones no han hecho más que estar enfocada en lo suyo no han hecho más con sus digamos con sus imperfecciones y cosas a sacar en colación malas no pero esas naciones no están victimizándose de hecho por ejemplo que hubiese pasado con República Dominicana si desde el año 1492 nosotros nos hubiésemos pasado todo este tiempo lamentando como los españoles al llegar aquí exterminaron a los indígenas creando entonces un resentimiento histórico que se repitiese de generación en generación a su vez haciendo de la victimización parte del marco colectivo histórico de República Dominicana bueno simplemente así como el resentimiento en un ser humano tal como se decía desde la antigüedad que el odio es un brebaje que solo que solo que solo afecta al recipiente que lo contiene más allá del daño que hace cuando se vierte haciendo referencia a que el recipiente es el ser humano y que allí donde se vierte es la fuente de ese odio en efecto el resentimiento y el odio afecta el interior de la persona que lo mantiene dentro de sí pero en esa misma línea el resentimiento colectivo de un pueblo también afecta el desarrollo del mismo con toda seguridad República Dominicana no hubiese avanzado lo que ha avanzado hasta hoy día si mantuviese un resentimiento histórico basado en lo trágico lo dramático que fue ese choque de nuestros indígenas o aborígenes nativos con los conquistadores españoles y lo que vino inmediatamente después de eso nos hubiese impedido por ejemplo hacer negocios con España nos hubiese llevado por ejemplo al igual que Haití con Francia a rechazar el incipiente modelo económico europeo para aquel entonces que era el capitalismo aunque más propio sería hablar de comercio porque el capitalismo surge inmediatamente o al menos el clásico cuando la primera revolución industrial entra en su fase más dinámica pero nosotros hubiésemos rechazado todo eso porque lo hubiésemos asimilado como elementos del agresor pero no República Dominicana simplemente yo no sé si decir que decidió olvidar pero con toda seguridad nuestro destino no fue marcado por un resentimiento hacia España y eso nos permitió prosperar en el caso de Haití ellos no no pasaron de esa fase y se quedaron entonces ahí y eso les ha impedido desarrollarse los ha llevado a convertirse en víctimas y recordemos que las víctimas son elementos pasivos lo único que construyen es la lástima que evocan no deben entender pero fraseando a un amigo mío brillante que dice que el mito del héroe nos lleva a construir mientras que el mito de la víctima nos lleva a ser pasivos y por lo tanto nos inhibe de la facultad creadora del ser humano mientras que el mito del héroe en su llamado a la acción propicia que el ser humano cree cosas ya sea tangibles o la creación en modalidad conceptualización de ideas entonces ellos y ahí me fui un poquito lejos lo admito ellos han quedado ahí y se han seducido a sí mismos con la idea de que la isla le pertenece y es esa la razón puntual por la cual nosotros tenemos que ver con recelo el tema de la presencia de los vecinos de al lado en República Dominicana y aquí hay que introducir un debate ¿qué es lo que en verdad le interesa al gobierno dominicano regular la presencia como tal de los vecinos de al lado o simplemente la presencia en su totalidad o simplemente le interesa regular en términos burocráticos a través de la documentalización de los que están ilegales porque como lo veo yo y escuchando a Ed Moncela Die y sabiendo que ese no es un criterio aislado en él sino que cientos de miles y millones de ciudadanos si cabe el término ciudadanos de la nación vecina entienden que este fragmento les pertenece yo diría presidente Javier Nadere el que está el que venga y el que estuvo les diría que el tema a tomar en cuenta como tal es la presencia de todos ellos aquí ya sea legales o ilegales ese es el tema a tratar a nivel político y en esa línea no es posible que si tenemos un problema partiendo del hecho de que la presencia como tal amerita atención no es posible que República Dominicana siga vendiendo visas que el tema de un visado sea estrictamente comercial que al consulado haitiano va un dominicano a simplemente vender visas porque entonces esa acción que es reconocida por los vecinos del lado lo que hace es precisamente quitar la legitimidad de nosotros al decir que este pedazo de tierra es nuestro porque ellos lo que van a decir como que ustedes ustedes no sienten nada por eso ustedes nos están vendiendo ese derecho a nosotros por 500 dólares ya les hemos dicho que esa tierra nos pertenece y aún así ustedes tienen el poco o nada de escrúpulo oigan poco o nada de escrúpulo para vendernos por 500 dólares la presencia en lo que ya yo te dije que me pertenece con la consecuencia inevitable de que te lo voy a quitar y tú prefieres hacerte de la vista gorda a esa conclusión por el simple hecho de facturar 500 dólares la acción de vender visas en la vecina nación alegremente cual si fuese digamos un saco de arroz o una canasta mira ahí está esa canasta tiene arroz tiene leche tiene vinagre tiene pan manzana llévate eso esa acción señores nos quita aval moral para hablar del orgullo dominicano nos desmonta el aval para decir esta es nuestra tierra el presidente debería cerrar ese consulado la presencia de un estado en el resto del mundo solo está determinada por la ganancia que eso le garantiza a ese estado y ahí los únicos que se están beneficiando son los elementos que hacen campaña aportan en el aspecto político y luego un presidente los premia enviándolo a ese consulado para que venda visas y se busque lo suyo eso nos deja muy mal parados frente a esa gente muy mal parados pero hay más pero hay más porque a pesar de lo que he dicho con lo cual desmonté esa narrativa de que esta porción de la isla les pertenece a ellos pero adivinen que hay historiadores hay intelectuales dominicanos que dicen que sí que eso es cierto que la isla les pertenece a ellos y que nosotros de este lado simplemente instauramos un mito de estado en un próximo capítulo vamos a hablar en particular de una historiadora dominicana que así lo plantea que es verdad que este fragmento de tierra estos 48 mil y picos de kilómetros cuadrados son de ellos son de ellos un próximo capítulo que es el próximo capítulo